Eso que no nos mata, nos hace más fuertes A ver hijos del sol, gracias por estar aquí ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal lleváis nuestra lenta extinción? Espero que bien, gracias por los 2500 likes del vídeo anterior Para los cuervos viejos del canal, ya saben que estos tipos de vídeo, como el que estáis viendo ahora, es una chorrada Es un vídeo sin sentido, lo tengo que subir para despistar al algoritmo Porque rápidamente te clasifica, ¿me entiendes? Así que ruego que me disculpéis por las imágenes que vais a ver a continuación Claro que sí, guapi Toda mi manada, tu misoginia, no me la... Toda mi manada, tu misoginia, no me la morfoya ¡Furiosa, furiosa, enojada! ¡Sí, no! ¡Ya no lo soporto! ¡Furiosa, furiosa, enojada! ¡Furiosa, furiosa, enojada! Toda mi manada, tu misoginia, no me la morfoya Bien pequeños, qué bueno que compramos jabón para ojos Muy bien, ya que nos hemos metido en el tema, disculpadme Ya sabéis que si hay que hacer el payaso, yo soy el primero ¿De acuerdo? Y si hay que contar las etapas de la Tierra desde la Luna que nos hasta nuestro tiempo También soy el primero porque no lo hace nadie Solo nuestra querida doctora Así que disculpadme por estos vídeos chorra Pero la araña esta que tengo encima del canal Hay que despistarla como sea ¡Furiosa, furiosa, enojada! Muy bien, vamos a comentar esta noticia que es completamente brutal Yo no sabía que las cucarachas tenían pezones Sí, si ya se va a comercializar leche de cucaracha Dime tú cómo coño la ordeñan ¿Cómo? ¿Cómo? Os prometo que es verdad, eh Os prometo que es verdad Leche de cucaracha Solo hay dos opciones Una es ordeñándola Y la otra es que la cucaracha quiera colaborar Y... Pues... Yo que sé Yo que sé Le pones un documental a ver si se anima Esas son las dos únicas... No paro de darle vueltas Las cucarachas no tienen pezones ¿Cómo coño las van a ordeñas? ¿Cómo que leche de cucaracha? ¿Qué es como la leche de almendras? ¿Qué tiene un sabor tostado? ¿O... ¿Estamos locos o qué? Claro que sí, guapi Yo a veces lo pienso, eh No creáis que no me hago estas preguntas ¿Esta peña se despierta cada mañana pensando una nueva manera para jodernos? O sea, ya nos van a meter un menú de bichos Sí, sí, un menú de bichos Y ahora también ya leche de cucaracha, tío Por favor, no había otro puto animal para coger Yo que sé Un lemur Aunque sea ¿Cucaracha? ¿En serio? ¿Tan mal estamos? Madre mía Muy bien, ahora vamos a ir con otra noticia Que es... Delirante Esto es de locos Quien apoya estas cosas es de locos Y no estar bien de la cabeza ¿Habéis escuchado el fenómeno? O dicho así Niños furri ¿Sí? Y no es un McFlurry del McDonald's No, no Niños furri Niños, atención, eh Que hay más de mil y pico de casos en Reino Unido ya Niños Que se autodenominan como conejos Y otros como gatos Y van al cole Y atención, eh O sea, el colegio, los profesores Los tienen que tratar Como gatos, tío Y como conejos Porque el niño se auto percibe eso Y han llegado incluso A castigar a otros niños Y a mandarlos a dirección Porque Obviamente Se reían de ellos Pero es que contestan y todo con miau O sea, quieren ser gatos Y el colegio potencia eso En Reino Unido Buscarlo, eh Que os prometo que es verdad, eh Aumenta el caso De niños furri Yo ya flipo ¿Quién es el gilipollas Que inventan los nombres? Es que De verdad Esto es para alucinar Tío, es para alucinar Esto ya es confundir a los niños Totalmente ya Muy bien Para continuar con este vídeo Esto es para vosotros El otro día Un suscriptor O alguien que Escribió por ahí Que pasaba por ahí No creo ni que fuera suscriptor Me dice Diego, eres un sigma Y yo le contesté Muy educadamente Hostia Los caballeros del Zodíaco Me flipan Yo creía que era eso Pero luego resulta Que ahora Los 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 hombres O sea, como no teníamos bastante Con el lavado cerebral Que le han hecho A A medio planeta Con las mujeres Me refiero Y con todo tipo de géneros Ahora También Hacia los hombres Me dice Se ve que es un sigma Es como Es como lo más fuerte Del feminismo Pero en los hombres Eso es ser un sigma O sea, un gilipollas Vaya Porque luego Se clasifican De gilipollas mayor A gilipollas menor En importancia de IQ ¿Vale? Porque luego están Los alfa y los beta Y te ponen ejemplos Como actores de cine Este es un sigma ¿Ves? No sé qué Alguien me puede explicar ¿Quién ha sido El zopenco Que ha inventado Ese término Para describir Personalidades O cosas de estas ¿Esto qué coño es ahora De eres un sigma Sé un sigma O no sé qué Esto Pero esta peña Que fuma, tío Es muy importante Conocer el teléfono Del camello Necesitamos conocerlo Porque esta peña No está normal De la olla O sea Ahora Ahora aparecen los sigma De la constelación De De las pléyades Y en vez de llevar armadura Llevan mallas O panties Yo es que flipo ya Con la peña Yo es que flipo Estamos muy mal, eh Estamos muy mal Hijos del sol Yo sé que vosotros Sois fuertes Y valientes Y rápidos Y con solo uno de nosotros Están perdidos Pero Nos ganan el número Hola, soy Diego Vengo por las grabaciones De Omnis Estoy aquí en tu puerta Vale, venga Hasta ahora Pistaca de lys Así Dete Si Ahora Pistaca Te ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Porque el siguiente viene fuerte, ¿eh? Os quiero ¡Adiós! 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 ¡Adiós!